Llorando en la disco la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ya no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso con... 3, 2, 1 Que lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me besa ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace reír Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama a que arte Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras hacer Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Repítate y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no te dieran otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tú has sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tu peso Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a que arte Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que evites un marrón no más Pa' que su lado me desvía Y se repita lo de ayer Se espera tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras hacer Y que sea lo que tú quieras hacer Mami, tú irame al día Chau! Y que sea lo que tú quieras hacer Mami, tú irame al día ¡Suscríbete! 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 No matter the distance, no matter the hoops, yeah Baby, I got you, when you feel like falling I'll be there to move, yeah Baby, I got you, no matter the distance, no matter the hoops, yeah Baby, I got you, I got, I got you, I got, I got you Baby, I got you, I got, I got you, I got, I got you When the world is going wild, when they come for you When the river's running dry, when it all falls through Don't you worry about a thing, baby, I got you, you, you Yeah, baby, I got you I don't wanna waste a minute, don't I'm in the past, bring it If you got a glass, feel it, cause I need it, duh Money has a bitch in it, I don't wanna think about it So if you know the song, sing it, cause I need it, duh Take me to a place where the music's loud I don't wanna think about it The flashing lights running through the crowd I don't ever wanna stop So let's get out Let's get out I got money in my pocket and I'm about to fucking drop it With you now With you now There's a roof off every building I know I'll be spending millions with you Just tell me what you wanna do So let's get out Let's get out I got money in my pocket and I'm about to spend it all Let's get out I got money in my pocket and I'm about to spend it all i don't want to waste a minute don't have any plans swing it if you got a glass feel it cause i need it now money has a bitch in it i don't want to think about it so if you know the song's singing cause i need it now take me to a place where the music's loud i don't want to think right now flashing lights running through the crowd i don't ever want to stop so let's get out let's get out i got money in my pocket and i'm about to fucking drop it with you now with you now they're the roof of every building i know i'll be spending millions with you just tell me what you want to do so let's get out let's get out i got money in my pocket and i'm about to spend it all about to spend it all about to spend it all just one glass in you're already on my mind when it gets late i always realize that i need you so are you thinking about me too tonight it's no secret all my friends already know there's no reason hold it back i let it show all my feelings are you thinking about me too tonight your hands around my waist just let the music play like a drug i am hooked on you sweeter than summer wine baby just hold me tight like a drug i am hooked on you and that makes me say oh man you make it feel like paradise god damn i think i'm gonna lose my mind oh man you make it feel like paradise paradise i am taking a mental picture in my mind just to keep this moment till the end of time cause i know that it might be over so before i change my mind so before i change my mind your hands around my waist just let the music play like a drug i am hooked on you sweeter than summer wine baby just hold me tight like a drug i am hooked on you and that makes me say oh man you make it feel like paradise i think i'm gonna lose my mind oh man you make it feel like paradise 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 oh man you make it feel like paradise 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!